1 Buenas buenas Don queso Puta Don queso Hello Vamos a ir a criar Ya lo mataron Rejo el buen munición J**er, ventana grande Muerto del hash, muerto el cero Atacan a mi automata auxiliar Pero no le doy Recargando, es el automata Me destruyeron el otro Hay uno dentro, hay uno dentro Muerta, muerta El automata El automata cambia de cargador Queda un enemigo Si, pero ahorita que acabes esta Ahorita que 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 acabes esta Pero ya mori Pues es que acabes esta partida Bueno Pero jugar esta partida si todo vuelto a mierda Bueno No vamos a comenzar No hay nada muchachos Con Numeros negativos No, no, no La llevamos, me lo oye Ese piro se había dado toda la vuelta o que O que Que sea lo que Dios quiera Muerta La que cura O finca Muerta La que cura la finquita Wow No tengo control hoy Impresionante Como siempre ¿Donde tu eso? Ahí mismo en bunker Creo que la mataste Creo que la mataste Hay otra Hay otra ¿Pero a que esto me hace daño? Hay otra en bunker ¿El smug no me hace daño? Espectacular No, 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 no Porque eres un robot Por lógica no debería Espectacular me parece Pero por lógica tampoco debería hacerle daño a mute Y le hace daño Eh, como es posible Como que no Espectacular Pues porque tiene máscara también Escovos puede morir Si, claro Mi muñeco puede morir Como es un robot no debería morir Ahhhh Se destruye Así que está bien O sea que sin querer yo le podría disparar la cabeza Y jodidos Exacto También No le dispara en la cabeza 100 de vida otra vez Cambie de personaje, cambie Si, si, ya hay, ya cambie Ah, perdón Este tiene más vida que el otro Vuelvo a cambiar Vuelvo a cambiar Fácilmente Y una Kali también le rompe el escudo Ah, si, la Kali también Ah, si, la Kali también Y la Ash supongo que también Y la Sofía, no? Está bien porque no está roto No es nada No hay Tengo una Kali también Oh, la Kali Ya está bajando las escaleras, what the fuck? ¿Cuál es la escalera? ¡Hija de perra! De duchas Media vida Media vida por aquí la finca Fue más perjudicial para mí Va a entrar la finca por pin 4 No sigue por pin 4 ¿Le está plantando en pin 4? Ah no, 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 está en pin 4, está en el piso, no está plantando Está aquí, con la cabecita en pin 4, cerdito Ya, ya, se está moviendo, se está moviendo Está mirando, buenísima Abrieron esa pared Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilidad, tranquilidad Si entran por ahí, yo te aviso, cerdito, mira para atrás O bueno, cubre otra zona si quieres ¡Puta! ¡Te van a poner el pasillo, por el pasillo! Ah, mierda, pasillo Mision fracasada Aliados eliminados Uff, no, es que nunca llegamos a defender este lugar, marique Nunca llegamos tan lejos a lo bien Sí, es cierto Es cierto Es cierto Eh, dios mío, que me muere Buena Grigis, ¿tú eres de ahí? Lo tengo ahí Mario Ay, que maldita Que sapo Tienen Econorrea Por duchas Por duchas ¿Me miras este drone? ¿Tu Siris? Vale Caleros blancas Me quedo aquí Eh, saliendo de ático Buena, muerto Blancas, blancas Blancas y... Por aquí, por aquí Un pin 4 Hijo de perra, me mató No, no le da a la ligado Está desplantando exactamente en punto 1 Defusing Buenísima, compañero Eso es Por los atacantes Buena, muchachos Don Flor Excelente Excelente Hijo de puta Oiga, el mismo piro que ahorita Lo dejé a media vida así Solo queda un agente del equipo ¿Qué pasó, gringui? Auxilio Me desmayo LOL No pensé que iba a salir por la ventana del... LOL Se la comió todita Además Llegados Los aliados han sido eliminados Ush, ah, pero es que tenía re poquita vía, de verdad Estaba super toco Estabas más tocado que anoche? Un poquito más, más serio Qué honor, reable Ah, nada asusto No le coma, no le coma Ah, saqué ¿Droneas, Grinny? O a lo mal hecho Podría ir al sol hacia abajo, Pilar ¿Cómo está droneado, Aula? Aquí hay una puta, mire Me pico una pierna Por aquí en la esquinita, por si acaso Ya verás que la pierna Puta, hola Qué difícil se me volvió manejar el drone de Twitch O sea, sí, por qué Marica Ah, qué chato Cubrirme, recargo Uff, ya está lleno de... Hijo de perra Te lo puedo creer Solo queda un atacante vivo Te complico un momentico, oye Lo tienes, lo tienes Su, su, se metió el cuartico El cuartico, el cuartico Ahí Ah Estaba muy larga esa mira para una zona tan corta Te entiendo Habitaciones de balcones Puta madre Qué susto Y vamos a poner escaleras principales Ya en cacería Recargo Buenas, mataron al que estaba plantando El crucer creo que está en todas las esquinas Lo tienes, ringy Buenísima, bucina Blancas, creo Blancas, el último Blancas, seguro Sí, porque sonó Ah, no, ahora está Está en balcones No, no, tú sirves Digo, gringy Relájate Relájate, gringy Uff, qué bonito No se relaje, no se relaje, gringy Eso es Uff Uff A ver gringy como fue violento, oiga Uff Por dios Saca su cuchillo La violencia Te activo ¿Nadie va por abajo? ¿Cómo así que nadie va por abajo? Está sellado totalmente hasta aquí Está abierto acá Uy, qué bien, qué bien, qué bien Tienen mute Tienen mute Tienen mute y se refleja Eh, Skopos está conmigo casi por duchas Buenísimo Uy, qué susto tan hijo de madre me pegó esa IQ Me llevo mis tres kills ¿De dónde, gringy? Ah, puta madre, pensé que Buenísima ¿Dónde estaba? No tengo ni idea, creo que había uno por dos Freezer Hay un buchero, hay un buchero, hay un buchero, porque hay cinco botellos, cuidado No hay un buchero, no hay un buchero, no hay una Hijo de puta Freezer, freezer Un Freezer Desplantando Defusing, defusing No, 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 no está desplantando No, no, no está desplantando, sí No, no No, no No, no, no ¿Qué inventa? Tengo, sí Desplantando Ay, ¿será? Yo creería que sí. Tendría sentido. Ya, hágale presión, hágale presión, hágale... No, 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 explato. Ya, explato. ¡Buenísima, oye! ¡Vamos! Y los tres piros me los mate. ¡Uf! Hizo su cometido. ¡Uf! ¡Excelente, güey! Se pueden, muchachos. Eso es. Es que se pueden, muchachos. Ya se pudo. A ver, ahora sí. Valor y Tuzo. Ay, yo no lo puedo reconocer más a Tuzo. Está bonito, güey, ¿no? Pues ayer entendí que eso era para eso. Cuando ya nos estábamos despidiendo.